¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela lo que pasa es que forma parte de una jugada de ajedrez en el tablero mundial de Estados Unidos que lo que quiere es hacerse con el control de las reservas de petróleo de Venezuela, que tiene el 20% de las reservas mundiales. Estados Unidos tiene el 2% de las reservas mundiales. Las reservas mundiales de Estados Unidos solo le alcanzan para 5 años si solo dependiera de ellas. Las de Venezuela le darían hasta 50. Y por otra parte en la jugada mundial de una guerra de confrontación que establece el Pentágono con China a largo plazo es fundamental ese abastecimiento de petróleo al lado, no a distancia. Medio Oriente está más cerca de China que de Estados Unidos y por lo tanto aunque tenga el régimen neonazi, bueno, fascista, feudal, de Arabia Saudí, a nadie se le ocurre pedirle democracia. Sánchez, ¿por qué no le pide democracia al de Arabia Saudí que está haciendo un genocidio en Yemen y que encima Pedro Sánchez le vende armas a España, le vende armas? Estamos en una situación en donde se está engañando, si termino, se está engañando y manipulando a la gente usando como lo dijo Capriles, Capriles, Enrique Capriles de la oposición, dijo que Guaidó está utilizando a los venezolanos como car de cañón. Yo le pido a todos los venezolanos, a los que apoyan al gobierno y los que están en contra... Brevemente, por favor, es que de verdad que tenemos muy poco tiempo... ...que tengan en cuenta que están siendo empujados a una guerra civil. Jorge.